¿Qué tal? ¿Cómo le va? Está usted en Tribuna TV y esta es la información. Tres cuartos de un total de 4 mil pacas de algodón fueron consumidas por el fuego la mañana de este miércoles en una nave de almacenamiento ubicada en el Parque Industrial Puebla 2000. La causa del siniestro se desconoce. Los hechos se reportaron por ahí de las 9.30 de la mañana en una bodega ubicada en la calle Gasoducto Nº 21, la cual carecía de razón social, lo mismo que de medidas de seguridad e inclusive de servicio de energía eléctrica. El director de bomberos, Ricardo Villarreal, señaló que el fuego afectó 1.300 metros cúbicos donde se almacenaban pacas de algodón y borra, por lo que se requirieron 42 elementos de la corporación a su cargo, así como tres motobombas, cuatro pipas y una ambulancia, además de que se contó con apoyo del Servicio Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla. En otras cosas, el servicio que presta el Metrobús en la zona metropolitana de Puebla provocó que durante dos días hubiera bloqueos y también cierres de calles. Hoy Tribuna Comunicación salió a realizar un recorrido por este servicio de transporte público. Leonardo Torija. A mí la verdad me han cobrado doble, las máquinas a veces cobran de más, entonces sí es un poco complicado porque si estuviera una alimentadora, llega uno a la base para tomar el Metrobús y le cobran a uno otra vez los 7.50. Uno y lo otro es que por ejemplo las personas que están ahí para ponerle crédito a las tarjetas, pues algunas se molestan también, entonces pues sí como que está un poquito descontrolado las máquinas que tienen ellos, este, no, 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 como que no, no está muy bien. Pues cuando pides o consultas tu saldo a veces hay sistema y a veces no, también es dudoso saber si realmente te están descontando lo que es. Tras conocer opiniones como estas que critican el sistema de prepago de las tarjetas que se utilizan para viajar en la red urbana de transporte articulado, Tribuna TV realizó un recorrido desde San Antonio, Cacalotepec hasta la ciudad de Puebla y esto fue lo que encontramos. Nos encontramos en la terminal de Tlaxcalancingo donde compraremos nuestras tarjetas de prepago para verificar que estas funcionen correctamente. Es importante mencionar que en las máquinas situadas en las terminales, de ruta, los usuarios pueden hacer dos operaciones, una para comprar su tarjeta y otra para recargarla. Para ambos casos solo es necesario seguir cuatro pasos, seleccionar en la pantalla la opción deseada, introducir sus billetes o monedas, seleccionar nuevamente la opción deseada y esperar a que la operación sea exitosa. Tras conocer el proceso de compra y recarga de las tarjetas de prepago, ahora desde San Antonio, Cacalotepec, abordaremos la unidad para comenzar nuestro viaje a la ciudad de Puebla. Gracias. ¡Ahora! 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 Tras concluir el viaje redondo San Antonio-Cacalotepec-Puebla y Puebla-San Antonio-Cacalotepec, el costo del pasaje fue el correcto, es decir, 15 pesos, 7.50 de ida y 7.50 de regreso. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Llegamos a la parte final, gracias por el favor de su atención, muy buenas tardes.